Mientras él va caminando, Dios le dice a Morset, quítate la sandalia de tus pies. Porque Morset estaba viendo que a lejos, ella estaba viendo una salsa, que la salsa ardía, pero la salsa no se consumía. Y Morset me imagino que ella escuchaba esa voz y él decía, pero ven acá, es que me estoy poniendo. Y Morset miraba para todos lados a ver dónde estaba la voz que hablaba con él. Que le decía a Morset, quítate la sandalia de tus pies, porque la tierra que tú pisas, tierra santa es. Y Morset seguro decía, oh, tierra santa es, ¿cómo va a ser? Y él decía, sí, quítate la sandalia de tus pies, porque tierra santa es el ser. Y se quitó la sandalia de sus pies. Algo le llama a Morset la atención, y es que la salsa arde. La salsa arde y no se consume. Dice, iré yo allá a ver qué tal visión es. Y cuando él llega, que él contempla, aleluya, y de en medio de la salsa sale la voz de Jehová, Dios de los ejércitos, que le dice, Morset, Morset, Morset. Le habla el mismo Señor. Pero ella estaba viendo que la salsa ardía, pero que la salsa no se consumía. Yo no sé qué es lo que hay en tu vida. Que tiene que volver a aprender. Que tiene que volver de nuevo a tomar forma. Que tiene de nuevo que volver a arder. Dios quiere hablarte. Dios quiere que la salsa que hay en ti vuelva a encenderse. Pero tiene que apagar, apartarte del pecado. Tiene que apartarte de la mundicia. Tiene que santificarte para Dios. Tiene que volver a Dios. Dios, el mismo Dios de Morset, el mismo Dios, en estos tiempos. Todavía esa salsa está prendida, todavía. Es el mismo Dios que te quiere hablarte. Por medio de la salsa. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Porque Dios le dijo. Y dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy. Yo soy. El Dios de tu padre. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Entonces Morset se cubrió su rostro. Porque estuvo miedo. De mirar a Dios. Y dijo luego Dios. Jehová. Bien he visto la aflicción. De mi pueblo. Dijo Dios. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Pero Morset estaba viendo. Pero Morset estaba viendo que la salsa ardía. Y la salsa no se consumía. Y eso le llamaba mucho la atención a él. Y eso le llamaba mucho la atención a él. Que la salsa no se consumía. Y Dios estaba viendo la aflicción. Que tenía su pueblo. Luego dijo Dios. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. De Egipto. He oído el clamor. Y la angustia. Y he decidido para librarle. De la mano de Egipto. Y sacarlo. De aquella tierra. A una tierra buena. A una tierra buena. Y ancha. A la tierra. Que fluye leche y miel. A los lugares. De los cananeos. De los esteos. De los amorreos. De jefrazeos. De ferrezeos. De jeveos. Y de jebuceos. El clamor. Dios se lo oyó. Así mismo había Dios. Escuchado el clamor. De su pueblo. Así mismo había Dios. Escuchado el clamor de aquel pueblo. Que Dios lo veía. Desde lejos. Dios lo veía. Dios veía la población. Dios veía el mundo. Dios estaba viendo a toda la gente. Y decía Dios. Te voy a enviarte a ti. A aquel pueblo. Te voy a enviarte a ti allá. Como libertador. Para que tú libertes mi pueblo. Pero mientras Morse estaba ahí. Ella estaba contemplando. Ella estaba contemplando todas las cosas. La belleza. Las cosas lindas. Que Dios había hecho. En la creación. Y Dios le estaba dando. Porque Dios había visto la angustia. El dolor. El sufrimiento. Y te traigo noticias. Dios te va a sacarte. De la esclavitud. Del pecado. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. El Señor no quiere que tú sigas comiendo legumbres. Y cebollas. Dios quiere llevarte a la tierra. Que fluye leche y miel. Dios quiere sacarte de ahí. Y cuando Dios cogió y lo sacó. Ellos iban por el camino. Ellos iban caminando por el camino. Pero de repente. Por el camino. También estaban. Donde venía. Aquel faraón. Él venía. El faraón. Subiendo. Porque él quería matarlo. Quería destruirlo. Y te traigo noticias. Aunque el diablo venga detrás. Y te quiera matar. Quiere acabar contigo. Quiere acabar con tu ministerio. Quiere sacarte de los planes de Dios. El diablo no te va a matar. Tú no mueres cuando el diablo dice que tú vas a morir. A lo lejos se veía. Que venía. El rey ve con sus generales. Venían allá de camino. Véalo allá donde venían. Allá venía el faraón. Que quería matar su pueblo. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios. Que el Señor te saca de la esclavitud. Dios te saca de ese camino. Y Dios te va a llevarte a una tierra. Donde fluyen leche y miel. Y estaba José. Estaba Josué y Calé. Y ellos alcanzaron a ver la tierra. La tierra prometida. Ellos alcanzaron a ver la tierra prometida. Lo que Dios les contemplaba. Lo que Dios les mostraba. Lo que en tiempo. Futuro. Iba a ser la ciudad. Iba a ser una ciudad poblada. Iba a ser una tierra poblada. Josué y Calé. A Leco estaban viendo. Que aquella tierra que Dios les iba a mostrar. Iba a ser una tierra poblada. Iba a ser una tierra poblada. Donde iban a visitar todos ellos. Yo no sé que Dios te ha prometido. Pero aunque el diablo haya decido. Haya dicho que te va a matar. Te traigo noticia. Tú no mueres cuando el diablo dice que muere. Tú mueres cuando Jehová. Dios dice que tú vas a morir. Levántate. Replandece que Cristo viene. La salsa de Jehová todavía está ahí. Para bendecirte. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Te habla tu hermano y evangelista Juan José Jiménez. Desde la República Dominicana. Si te ha gustado el video. Compártelo con más personas. Nuestro WhatsApp es más. 1-829-324-4882. Te lo repito de nuevo. En YouTube te lo encuentras. Como evangelista Juan José Jiménez. Nuestro WhatsApp es más. 1-829-324-4882. Dios te bendiga. Y hasta la próxima.